Yo, yo, yo me, producción, ¿por qué a mí no me hicieron esas preguntas? ¿Producción? ¿Por qué las preguntas me darían que no guardan culeras? Yo tengo una duda existencial, güey, ¿cuál es el afán de producción y de los seguidores de compararnos con comida? No quiero... Tengo idea. ...terme en cosas de que probablemente sean fetiches, entonces no quiero indagar más. Sí, es que cada una tenía lo suyo, güey, al chile, no sé qué me estaba pasando por la cabeza cuando las elegí como novia. Tal vez lo mismo que al Edu, güey. ¡Encontramos un patrón! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Caballeros Cinco Soles. En esta ocasión tenemos una nueva dinámica random, en la cual tendremos de invitado o me estará acompañando mi compañero Lorro. Lorro, ¿qué tal andas? Bien, bien, no tan feliz por lo que está a punto de pasar a continuación, porque como dicen, por ahí en las pelis y en las series, todo lo que digo puede ser usado en mi contra, entonces... Híjole, no tienes idea, de veras. No tienes idea. Es lo peor, sí tengo idea, güey. Chinga, exactamente. Pues bueno, también estará por aquí acompañándonos mi compañera Cortana. Cortanita, ¿cómo andas? Bien, intentando no morir por la tos, pero aquí andamos. Eso es todo, chica. Pues bueno, en esta ocasión, precisamente como ya comentaba el arrepentido de mi compañero Lorro, tenemos una dinámica random que se llama 21 cosas, en la cual vamos a conocer 21 cosas o 21 datos random y desconocidos de mi compañero Lorro. Así que, sin más por el momento, les recuerdo que si no nos han seguido, nos dejen su follow y nos dejen un like en el video si les gusta nuestro contenido para seguir trayéndoles mucho más de esto. Sin más por el momento, pues vamos allá, empezamos Lorro. Ay, maldita sea. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por ahí? La primera pregunta que me hacen es, si fueras un taco, ¿cuál serías y por qué? Chale. Esa es muy buena. Siempre me lo he preguntado nomás con tamales o con pozole, pero... Si fuera un taquito... Es que no sé, porque diría que un taquito acá de canasta, acá mañanero, pero la neta no, yo soy más de vivir de noche que de día. Exacto. ¿Taquito asada, güey? Ah, yo creo que un taquito asada acá, el mood norte. El norte. Ajá, exacto. Puedes comer a cualquier hora del día. Y son por excelencia los buenos, saliendo de la peda, güey, en la madrugada, vas y le quedan unos chistaquitos. Unos chistaquitos para bajar acá todo el alcohol en el sistema, lo bastardo que te metiste. Yo tengo una duda existencial, güey. ¿Cuál es el afán de producción y de los seguidores de compararnos con comida, güey? No quiero... Tengo idea. Tienen cosas de que probablemente sean fetiches, entonces no quiero indagar más. Yo tampoco, ya no quiero saber. No, yo tampoco, ya estamos bien así, por favor. Continúa el otro, continúa. Número dos. ¿Waifu favorita y por qué? Yo de toda la vida siempre he dicho que es Ria Scremory de High School DxD. Y creo que tengo dos muy buenas razones del por qué. Dos muy buenas y grandes razones del por qué. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! No diré más. Concuerdo, concuerdo. No diré más. No hay por qué decir más. Exactamente. Los que entendieron, qué bueno. Y los que no, qué bueno. Sigan siendo santos y pulcros. Es correcto. Sí, sí, sí. Ok, tercera pregunta. Canción favorita. Ay, madres. Ahí sí me agarran en curva. A ver. No es complicado. Siendo profesor de música no es como que tenga una canción favorita. De hecho, depende mucho de cómo me sienta en el día. Porque muchas veces puedo sacar acá una cumbia bien sabrosona. De repente un corrido bien alterado. De repente me pongo medio gángster y me pongo a escuchar a Tupac y a todos los vatos. No sé. Depende mucho mi mute del día. No es como que tenga una canción que diga, esta canción es mi favorita y la puedo escuchar siempre. Porque no, güey. O sea, imagínate comer pizza toda la perra vida. No mames. Rico, güey. Concuerdo. Yo estoy en el mismo mood que... ¿Cómo se llama? Que... Los Roos. Tarda en procesar corta, ¿no? Pobrecí. Sí, ya sé. Qué bien, mamá. A la madre. Bueno, siguiendo con las preguntitas. Me preguntan, ¿anime de la infancia favorito? Uy, ese sí lo tengo bien claro. Se llama... Medabots. No era de los más populares en el momento, pero era muy bueno. O sea, simplemente se trataban de... Justamente unos robots que eran tipo compañía y que justamente se guardaban por tipo medallas, medabots. Este, y pues también lo estaban para pelear en tipo torneos a los Beyblade. Entonces, era muy buena la serie. No sé por qué, este... No, mucha gente la recuerda, honestamente. Yo sí, fíjate. Estaba muy chida. A mí me pasó algo muy curioso con esa serie. Este, precisamente de él. Fue como al mismo tiempo de Beyblade y toda esa onda de... Sí, justamente. De esas series. Y lo divertido, lo curioso era que en ese tiempo sacaron los tazos que, si no mal recuerdo, fueron la primera generación o de las primeras series o algo así que sacaron en los tazos metálicos. Sí, man. Fueron precisamente porque eran los de las medallas y los medabots y no sé qué. Pero lo curioso era que realmente yo no los coleccionaba, güey. La que los coleccionaba era mi mamá. ¿A la vez? Porque yo me... O sea, me compraba las papas para que yo le sacara los tazos, güey, de metal. Porque los usaba como portavasos, güey. Ella los coleccionaba porque decía que parecían portavasos, güey. Y como eran metálicos, estaban muy chidos, güey. Entonces, cuando teníamos así alguna reunión o algo, güey, así los vasitos los ponían en los tazos, güey, los medabots. ¡Qué chingón, güey! Sí, güey. Y también por ahí tiene su bolsa como con 80 tazos guardados, güey. A la madre, güey, que los venda. ¿Cuánto de valer su madre? Y sí, porque no están ni despintados ni nada, güey. Él los tiene guardados. Sí, güey. Ese es el pedo, pues. A lo mejor tiene la nota ahí guardada y ni sabe, ¿no? Y a Edu no sabe, ¿no? Acá bien sorbida la madre. Mañana los voy a buscar, Mercado Libre. A ver, número 5, color favorito. Tampoco hay mucha pelea. El negro no es como que mi gama de colores en ropa sea muy variada. Tampoco en cuestión ambiental ni nada parecido. Este, por ahí decía el video, soy Darks, cago murciélagos. Muy bien. Yo, yo, yo me... Producción, ¿por qué a mí no me hicieron esas preguntas? Producción, ¿por qué las preguntas me tenían que guardar en culera? Sí, no manches. Mis preguntas tenían que ser en cuando en las borrachezcas, no mames. Hubieran dado geniales. Güey, a las borrachezcas hubiera sido tropeado. Sí, no, es que no viste. Deja que publiquen ya mi video. Probablemente ya está publicado, se van a publicar al mismo tiempo. No se lo pierdan, pero no, güey, deja que veas mis preguntas. Sí, sí, sí. Igual en general, cualquier cosa que quieran saber de alguien del staff, pues ahí va a estar el video en el canal. Es correcto. Confirmo que se le bañaron a Edu, güey. Ah, estoy ansioso de ver eso. Sí. Oh, madre mía. Bueno, eh, número 6, comida favorita. Yo nada más contesto al otro, güey, y yo sigo pensando, güey, ¿por qué se ensayaron con Edu, güey? Sí, güey, no mames. ¿Le da tiempo de antigüedad? Porque básicamente, teóricamente, Edu es como que el de los más, este, nuevos. De los más nuevos, entre muchas comillas. Pues a lo mejor, fue la novateada, ¿no? Ya sé. La novateada, este, con letargo, pero novateada. Recargada, recargada un año, güey. Te lo fueron guardando, güey, acá, cada video. Ya, prometo entregar todos mis videos al tiempo. Eso fue lo que pasó, güey. Ella te está castigando. Yo sé, yo sé. Lo siento, Frida. A ver, pero continúanos. Entonces, comida favorita. Ah, yo diría que la lasaña se me hace un buen plato, rico, sencillo, y sí llena, o sea, malamente llena. Y bastante nutritivo, tiene carne, tiene pasta, tiene, ¿eh? ¿Sabes decir que sí? Digo, si no les dan los carbohidratos, pues pobrecito, pero... Mi cuerpo dice que sí. A ver, 7. ¿Sobrevivirías en el último anime que vistes? Vistes. A ver, si vistes o no vistes. Que agarra y que me dice. Pues, la neta, no tiene nada, así como que muy apocalíptico el último que vi. Es uno de fútbol, pero cero condición física, malísimo para los deportes. Entonces, nah, no alarmos. Ok. O sea, yo sería el primer típico partido. Ah, uno cero, de repente, diez uno. ¿Qué pasó? Nos la metieron de repente, ¿qué pasó? Y doblada. Lo de menos es la doblada, cuando la desdoblan adentro. De repente es como de, hey, güey, te salpicó algo allí, en el lado del labio. Se puso muy explícito este pedo de repente. Pero bueno, continuemos antes de que nos desmoneticen este pedo. Sí, a huevo. Ah, a ver. Creo que se van a arrepentir de ponernos juntos. Bueno, aquí la cosa ya no está tan bonita. ¿Cuántas novias has tenido? Ah, bueno. Ah, a ver. Ahí va, ahí va. Una, dos, tres, cuatro, fueron cinco. Voy a hacer uso de la frase que ocupó Cortana en mi 21 cosas. Los casi algo no cuentan. No, 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 no cuente a los casi algo. No cuente a los casi algo. Bueno, fueron cinco en total. Y afortunadamente, como jamás doy nombres, ahí les dejo a la imaginación de ustedes cuál de todas son las de mis anécdotas. Ok. Sí, es que cada una tenía lo suyo, güey. Al chile no sé qué me estaba pasando por la cabeza cuando las elegí como novias. Tal vez lo mismo que a Ledu, güey. Encontramos un patrón. Bien, cabrón. No, y hay otros tres, pero estamos en 21 cosas del horror. Luego, detrás de cámaras. Vamos. Después, después. Sí, detrás de cámaras. Después entramos en sesión de terapia. Ándale. Sí, güey. Vale. Este, número nueve. Cuéntanos una anécdota cagada o chistosa. Madre. Cagado chistosa, cagado chistosa, cagado chistosa. Así. Es que no, es que no sé, me pasan tantas cosas que no sé qué es cagado o qué es chistoso. O sea, solamente me pasan y es como de las cuento y es como de ah, chido. O sea, ya. Pasó. Ocurrió. Exactamente. Oh, verga. Creo que ya se acordó de una. Sí. Este, no tengo memoria de esto. Este, de hecho, es una historia así como que se cuenta mucho entre mi familia, pero dicen aquellas que por allá de los 2002, 2001, pues estábamos todos tranquilos en la sala, pues viendo una película, más específicamente Spider-Man, la primera del Tobey Maguire. Sí, sí, sí. Y que acá estaba viendo la peli y todo el pedo y que de repente, pues como buen niño chiquito que está viendo la televisión, que de repente empiezo a mirar mis manos y es como de, ah, verga, qué pedo. Y que de repente dicen que le empiezo a hacer así como de, y yo como de, bueno, o sea, si ustedes dicen, pues les voy a creer. Y no sé cómo escaló esa situación, pero me dijeron que de cero a cien, los actos seguidos, me aventé contra la pared. Dijo, huevo, si él puede, yo también. Entonces, no sé qué pedo, pero no sé qué hubiera pasado por mi cabecita en ese entonces, pero pues, obviamente la física hizo su trabajo, no me pegué a la pared, lo que sí me pegué fue un buen putazo en la cara, y después contra el piso. No te adheriste a la pared, porque sí te pegaste. Bueno, pues, cuéntame. Sí te hice un putazo. No mames. Yo creo que esa sería la historia, mini historia de hoy, mini flashback. Ok, yo creo que eso todos lo intentamos, no necesitabas estar chiquito, o sea, yo en el 2001 no tenía una muy corta edad. Y lo intenté. Pero por lo que recuerdo, creo que lo intenté igual que al principio, no me aventé a la pared. Y es que te voy, no sé cómo escaló la situación, que fui de cero a cien en menos de un segundo. Minilogos. Logro es de todo o nada, ¿no? Todo por el libro. Aquí no hay medias tintas. Exacto. No, pues, a ver, acto seguido al mini flashback. Número 10, ¿tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas, una tres años más chica que yo, y una dieciocho años más chica que yo, es la bebé de la familia ahorita en este momento, y la quiero un chingo, nomás que sí es bien celosa la cabrona. Te lo juro, güey. O sea, me tiende condenado de que no puedo tener novia. Ok. Y es el hermano mayor, nomás. Sí, güey, o sea, imagínate. Ya, güey, siendo justos, güey, yo debo confesar, yo soy extremadamente celosa con mi carnal y con mi jefe, güey, pero mis parejas no la celo, así que tiene posibilidades. Güey, yo pregúntenle a cualquiera de mis parejas, güey, en su puta vida se las echo de pedo por lo que sea, güey. Es como que, güey, así, tú, tú es tu pedo. Curioso. Así que tal vez tu hermana pueda ir por el mismo camino. Espero que no, güey, porque... Digo, no es como que tenga planeado tener pareja pronto, pero si sucede, no mames, no me quiero ver en el pedo que me voy a meter con la niña, no con la novia. Va a crecer, güey, o sea... Es lo peor, güey, va a crecer, va a ser más celosa. No, no, o sea, los celos crecen con la edad, pero también crece la madurez, de que, güey, o sea, te voy a celar de alguna manera, pero yo sé que tienes que hacer tu vida, o sea, va a madurar, pues, va a entender que tú tienes que tener pareja. Esperemos, sí, sí, esperemos. Cubrirás ahorita. Ok. Ay, Dios. A mí no me celaron nunca. Suena bien triste, güey. Sí, güey, estoy pensando a ver si mi hermana alguna vez se encabronó por algo, güey, ¿no? Más bien me utilizaba a mí para hacerlo. Es que el pedo estén que era más grande, güey. En este caso somos los hermanos menores. Yo soy 23 años más chica que mi carnal. A la verga. Ay, güey, no, sí, de esa niña. Pero con chingo. Así que, güey, pues, no. Sí, fue un pilonzote, güey, no mames. Sí, al chile sí, güey. Está hablando, sí. Seguimos los rojos. Ok, ok, a ver, a ver. Acto seguido de la pregunta de hermanos. Número 11. Mi animal favorito. Son dos en específico y los dos son igual de uraños. Los gatos y los mapaches. Exactamente. Yo no tendría problemas con robar mi mapache del bosque y criarlo como mío toda la vida. Yo creo que todos hemos querido eso, güey. Es que están bien chidos, güey. De dicha antifácia, así como le hacen, güey. Sí, güey. Y luego que cuando los garras sin fragancia, haciendo algo que de repente se pone así como en las manos, güey. Sí, güey. ¿Qué está pasando? Yo no fui. Está bueno. Número 12. Cuéntanos algo paranormal que te haya pasado. Es que a mí personalmente no. No sé si porque no creo o porque de plano me vale ñonga, todo ese tipo de cosas. Pero en general, en toda mi familia, es muy normal que de repente escuche cosas como de No, pues que vi esto. No, pues que vi aquello. No, que sí eso, que sí aquello. Pero yo creo... Esto es lo más paranormal que me ha pasado. Y ni tanto, ¿eh? Porque es más así como tipo vida real. Situaciones a la vida real. O sea, yo desde que estoy muy pequeño, soy mucho de ir a dormir a casa de mis tíos porque Mis primos son como mi segunda familia, básicamente. Este... Y por lo general duermo en el mismo cuarto que mi primo. Entonces, mi primo tiene un pedo de sonambulismo. Ahorita de grande, no está tan heavy, pero de más morro sí lo tenía bien pesado. O sea, hacia el punto de que sí lo llevaron a hacer limpias y... Pedo y medio. Y... Justamente una de... De esas noches. Primero, empieza a hablar dormido. Sepa la chingada que dice, pero empieza a hablar dormido. Acto seguido. ¿Grita bien cabrón? O sea, sí, tipo... No sé, hubiera visto algo, pero sí, güey. Más, sí se escuchó por toda la fregada casa. Y después de eso, se levanta y sale caminando del cuarto, güey. Baja las escaleras. Abre la puerta principal. Se sale, güey. Luego todavía abre la reja de afuera, güey. Se sale a la calle a caminar. Y bendito Dios, güey, que mis tíos, pues ya sabían cómo los pedos de mi primo. Este... Al final de su calle hay un barranco tipo cerro, güey. Estaba ahí, güey, ahí parado. O sea, a nada de dar el último paso. Y te digo, bendito Dios, mis tíos, ya saben cómo lo trataban y todo el pedo, güey. Pero pues lo agarraron y otra vez acá, a la camita, ya. Y ahora me dice, mi hijito, ya pasó todo. Hola, güey, río, güey, no, güey. Güey, es que tú te imaginas eso, güey. O sea, tú viendo que tu primo está a punto de valer tres hectáreas de riata, güey. Y al día siguiente, buenos días, muchachos, engaños. Y me salió algo, güey. Es lo peor. Y de repente... O sea, te digo, ahorita no lo tiene tan cabrón como antes. La última vez que le pasó, este... Quedó en casa de mis abuelos porque sus papás estaban en Tijuana por unas cosas médicas. Y yo llegué tarde ese día porque había ido a trabajar. Y ya, llego todo el pedo, abro la puerta. Y veo que está... Él se ponía un colchón en la sala, un colchón inflable. Veo que estaba en el piso. Yo como de... ¿Qué pedo con este güey? Y... Voltea, me saluda. Así como de... Ah, ¿qué pedo, güey? Yo como de... ¿Qué onda, güey? Y ya, se vuelve a dormir. Y ya en la mañana, amanecemos y todo el pedo. Y el güey dice... A la verga, me duele la espalda. Yo como de... ¿Y ese pedo, güey? No, pues quedó dormido en el piso. Yo como de... Ah, no era de mames. Y le dije, güey, llegué, te saludé todo el pedo. Y me contestaste y me dijo... Güey, acuérdate que eso hizo un ángulo. No mames. No mames. Güey, ha sido mal pedo. O sea, está ahí, cabrón. Eso es un pedo. Bien contracturado ya. Está ahí en duro el piso, güey. O sea, la neta, este... Tener un cercano que se hace un ángulo es de las cosas más cagadas, güey. Porque también una amiga mía, su novio es un ángulo y pues viven juntos. Y sí me cuenta que de repente, pues, se paras, un novio así, en las noches, así a la orilla de la cama, sentado. Y que de repente le empiezas a ver a ella. Ah, pero acá fijo, güey, machín, toda la noche. Y que así dura fácil una o dos horas. Puto mío, güey. Y que de repente... Sí. Y que de repente se para, güey, y se va a la esquina del cuarto, güey, y se queda parado así como niño regañado. Contra la pared, güey. Sí, güey. Así es la pura esquina, güey. Así, pegado. Y pues, o sea, aunque sepas qué es lo que está pasando, güey, si está mal pedo ver eso. Imagínate. No, güey, deja, o sea, güey, si sabes qué está pasando, pues, como quiera, güey, pero despiertas y donde no esté contra la pared, güey, te esté viendo desde el esquina. Pegas el puto grito, güey, porque infarto, güey. Sí, Lesslie, güey. O sea, por mucho que sea tu pareja, güey, o sea, si vas a despertar a las tres de la mañana y lo vas a ver aquí viéndote, güey, fíjame, dices, qué pedo, güey. A ver, va a decirle un putazo de primera vez. Es lo peor que vamos a hacer con un sonámbulo. Sí, sí. Ay, con tu puta madre. A dormir otra vez. A juego, güey. No, madre. Qué miedo, güey. O sea, no es así como que muy paranormal, es más un caso de la vida real, pero es así como que las cosas que así más vellito me han dado, güey. O sea, porque también en la casa de mis pies es como de, no, pues, ¿qué hay duendes? Que no sé qué pedo. Y justamente un día que me dijeron eso y me dijeron, no, es que los gatos lo espantan. En ese entonces no tenían gato. Y yo me quedé a dormir en la sala. O sea, de repente, güey, a las 3, 4 de la mañana siento que alguien se me queda viendo y yo como de, se hace un mamón, güey. Y tenía dos opciones, o seguir durmiendo o abrir los ojos a ver qué pedo. Opté por seguir durmiendo, entonces ya no supe qué chingados. Está bien, güey, güey. Es lo correcto, güey. Culito, pero sanito. Pero sanito. Mejor quedarse con la duda. Es correcto. Sí, güey, sí, güey. Así las cositas. Ay, güey. A ver. Número 13. ¿Regresarías con tu última ex? No. Así pelada. No. Ni lo pensó. No lo pensó. Ni acabó de leer la pregunta y ya dijo que no, chingados. No, güey. No, 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 no. Ya muchas sesiones de tebra que me hicieron entender que pues no, ahí no era. Ay, me hacen falta más veces. Con algunas, güey. Dime. Con algunas sí regresarías. Contándote todas las anécdotas que nos has platicado. Fíjate que solamente con una llegué a pensarlo, pero no, al chile no. No. Ok. Sí, sí, o sea, y ese pensamiento no fue muy lejano, fue hace un par como unos seis meses más o menos. O sea, sí pensé como de, y si le vuelvo a escribir, ¿qué pasaría? Pero no, güey, nada, la verga, no. No lo haga, compa. No quiero volver a terapia. Ah, el chile no, ya, qué hueva regresar a batallar con lo mismo. Sí, la neta, no lo haga, compa. Esto es mensaje para todos. No lo hagan, muchachos. Si ya salieron de ahí, fue por algo. Exactamente. Es correcto. Uy, a ver. Número catorce. Cortana realmente es la líder del cártel de tortugas más grande del país. En efecto, mis estimados. ¿Por qué se la preguntaron a los rojos? Efectivamente, mis estimados. Cada tortuga transporta entre dos y tres bolsitas de la mercancía que usted guste, desee y requiera. Se tarda un chingo en llegar, pero es de calidad. Este cariño. Ah, güey, vale la pena la espera. El servicio es lento, no hay reten, pero llega. Pero nadie sospecha de ella. Ay, Diosito santo. Cada vez nos ponemos más heavy con el cártel de Cortana. Sí, güey, por cuestiones legales esto es mame. Por cuestiones legales esto es mentira, güey. Si alguien de mi trabajo lo está viendo, estamos bromeando. Exacto, en caso de que este video ya se haya intervenido, todo esto es broma. Fue planeado. Exacto, güey, es una broma estudiantil. Que de estudiantil lo tiene mucho, pero... Es correcto. Quédate, güey. Tener menos culero. A ver, número 15. País al que me gustaría viajar. Siempre lo he tenido muy claro. Me gustaría ir a Japón, por obvias razones. A Grecia, por los paisajes. Y también a Noruega. Me caga el frío, pero no voy a negar que es un lugar que quiero visitar en algún momento de mi vida. Por toda la tradición, cultura, el paisaje también que se cargan. Entonces, yo creo que son los tres principales a los que algún día me gustaría poder ir. Es chido. Sí, 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 también es. Número 16. Si te hubieran pagado para ser de los primeros en Marte, ¿hubiera sido? Yo creo que al chile no. Digo, sí me van a pagar una feria sota, pero ¿en qué la voy a gastar, güey? O sea, no es como que diga, ah, voy a comprar tantos pinches terrenos en Marte para cuando llegue el resto de la gente, me la van a pelar. O sea, no, güey. Se los voy a vender. Se los voy a revender. Para cuando lleguen yo ya voy a ser puro esqueleto. O sea, entonces no mames, no. Sí, no mames. Ay, güey. Número 17. ¿Team calor o team frío? Aquí para la persona a la que le arda, vaya y busque su bote de vaselina, porque yo soy team calor, me vale madres lo que digan. Soy una persona tan fría corporalmente que a mí el frío me mata. El calor para mí es agradable. Así estemos a 40 grados, lo soporto. Una temperatura de menos 2 grados, que es lo mínimo, lo que llevo aquí en mi ciudad, no la tolero. Me muero, entro en un estado de hibernación absoluta. Ok. Mis tortugas a la verga. Sí, hijo. Ah, no mames. Ya ni lo, güey. De repente acá me pinche cartel, güey, voltea a ver a la verga, güey. ¿Estás bien? Sí. Ahorita te compro otra cobija, carnal, no mames, güey. Yo te abrazo. O sea, estoy hasta la madre que todos me digan, no, es que el frío, porque el frío te lo quitas y el calor no. Madres, güey, yo el frío no me lo quito con nada. O sea, ¿qué a quién le afecta, güey? Porque sobre todo en los temas de salud, güey, se me hace una reverenda mamada que llegue alguien a decirte, güey, que eres un pendejo, güey. Por ejemplo, tú con el frío te sientes mal, a mí con el calor se me baja la presión bien cabrón, güey. Yo apenas subo de 30 grados, güey, y se me baja la presión y me ando desmayando. No mames, 30 en el lugar donde vives. Efectivamente, güey, yo en el verano aquí en Tamaulipos, güey, es un puto infierno, güey. Así que yo me ando muriendo. Yo no puedo salir cuando me toca estar en la oficina, güey. Yo estoy todo el pinche día metida en el site, en la parte más fría de la oficina, güey. En el refrigerador de mi casa, porque yo me siento mal. O sea, generalmente me afecta en la salud. Imagínate, güey, intento manejar de mi oficina a la casa, güey, y yo provoco un puto accidente si me... A la... Me baja la presión. No es malo. Así que, gente, güey, team calor o team frío, chiquen a su madre, el que empiece con sus mamadas. De que es que eres un pendejo si te gusta el otro, güey, me vale a madre, güey. Yo me siento mal, es muy mi pedo. Es que también depende de cada quien. Sí, o sea, porque, por ejemplo, me imagino que tu temperatura corporal, Edu, es más caliente que de lo normal. O sea, tú andas calientito la mayor parte del tiempo. Sí. Entonces, para ti hay que lograr hacer la cosa más castrosa del mundo también. Fíjate que no. ¿Neta? No, sí, no estoy como muy definido, pero... Tengo una razón muy pendeja y una razón muy coherente. A ver, reviéntate primero la coherente, deja la pendeja al final. Sí, a huevo. Eso suena más chulo. Sí. La razón coherente, precisamente, aparte de que mi temperatura corporal siempre es más alta, como ya lo platicamos en algún otro podcast y en el de terror, aguanto precisamente más el calor. Aunado a eso, soy prieto, güey. Entonces, el pinche sol no me cala, güey. Estás diseñado para el sol, güey. A huevo, güey. O sea, yo soy una descendencia de la mezcla perfecta entre los esclavos africanos y los indios mexicanos, güey. En algún momento se mezclaron y salí yo, güey. Sí, güey. Tú saliste con el diseño por defecto de la cultura mexicana, güey. Sí, a huevo, güey. O sea, el pinche sol nunca me cala. O sea, yo puedo estar así, 40 grados, güey, y el pinche solazo. Yo así, güey. Nomás me seco el sudor tantito y ya, güey. O sea, y sí, sí sudo, pero, por ejemplo, incluso soy gordito, güey, estoy choncho, no sudo mucho. Conozco, tengo cuates que, por ejemplo, o sea, tengo un cuate que antes estaba muy, muy gordito. Ahorita el güey ya enflaca un chingo. Pero ese güey, tú lo sacabas al sol y lo mandabas, no sé, aquí a dos cuadras. Y el güey llegaba, no sé, a la tienda, güey, a dos cuadras y llegaba así escurriendo, güey. Y qué pedo, güey. Y estábamos a, no sé, 30 grados, como dice Cortana, ¿no? Y dices, güey, estamos bien a gusto, güey, pues andamos en shorts, o sea. O sea, entonces, digo, personalmente no es como que difiera o que me define exactamente como en Team Calor o Team Frío. Pero la razón coherente es que realmente yo me siento y me creo diseñado para el calor, güey. O sea, el sol no me cala, güey, estoy prieto y no es como que digas, ay, güey, me voy a ser güero. O sea, no, güey, no mames. Me voy a decolorar si me ponen en el sol, pues no, güey. Entonces aguanto mucho estar en el sol. Y precisamente como mi temperatura corporal es más alta de lo normal, siempre estoy calientito. Pero aguanto también mucho el calor. Entonces he estado aquí en San Luis Potosí, en las zonas huastecas. Obviamente cuando llegas al cambio climático sí te cala. Pero ya en cuanto te aclimatas, ya, güey, andas como si nada. Y aquí en las zonas huastecas de San Luis Potosí, pues ahí llegamos a veces a temperaturas de 50 grados. Y ando como si nada. O sea, cuando me ha tocado estar así, obviamente sí. Ahí sí, por ejemplo, sí llego a sudar un poco más y también depende de la zona. Hay zonas de la huasteca que son más húmedas porque están cerca de ríos o lagunas o así. Ahí es donde sudo más. Pero cuando es un calor seco, así tipo desértico, no, hombre, ando a toda madre, güey, como si nada. Sí, pues sí. Como las tortugas de Cortana, güey, caminando bien a gusto. Sí, güey, esa es la coherente. Realmente esa es la coherente. Y la razón pendeja es precisamente, como soporto el calor y no batallo, incluso puedo andar así con sudadera en el calor. La razón pendeja, y Cortana me va a mentar la madre, es que en el calor todas las mujeres se ponen ropa chiquita, güey. ¿Cuánto puta madre? Es una razón pendeja, lo sé, miéntenme la madre, sean felices, sean felices diciéndome de cosas en los comentarios, pero... Es un pendejo, güey, pero te queremos. Gracias. Definitivamente es la razón. Y muy sincero, güey. Huevo. Soy honesto. Sí, 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 sinceridad ante todo. Ajá. Oh, Dios. A ver, continúalos. Vale. Sí, por favor. Antes de cualquier otra cosa, dice. Por, ándale. A ver. Entonces, número 18. Videojuego favorito. Le tengo mucho, mucho, mucho cariño a uno de los primeros juegos de Dragon Ball para Xbox. Se llama Dragon Ball Z Sagas. Y es una chulada de juego porque, pues, es básicamente desde la saga de los Saiyajin hasta la saga de Cell, todo con personajes dentro de las mismas sagas principales. Ok. Y hasta los bosses te los van poniendo por etapas. Acá, primero al Vegeta, después al Vegeta simio, luego con el Freezer, las cuatro formas que tiene y así, ¿no? Es una joya de juego esa cosa. A juego, güey. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. No lo tuve, sí me acuerdo haberlo jugado, yo creo, alguna vez, pero sí está chido, güey. Sí, está bien, pero más que nada porque, pues, yo estaba bien, morro, güey. Yo tenía como seis años, más o menos, siete. Y, pues, lo jugaba. El Xbox era de mi tío, pero mi tío me lo prestaba para jugarlo nada más y para mí era cosa de Dios. Entonces, el número 19. Estado de México, ¿qué te gustaría conocer? Eh, nada complicado. Yo creo que... Guadalajara, aunque a veces la dudo por ciertas cositas que me han contado. Ok. Sí, 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 no voy a entrar en detalles, pero sí me comentan cositas de repente de Guadalajara que te hace pensarla. Ok, sí. Está chido. Bueno, depende exactamente a dónde vayas, pero, por ejemplo, Zapopan está muy chido. Ok. Bueno, tomo recomendaciones. Igual, digo, no es el único sábado que quiero visitar, pero es de los que más, este, curiosidad me llaman. Más que nada por, pues, por tequila. Ah, pues, ¿eh, pues? Ah, pues, ¿eh, pues? Sí, sí, sí. Quiero mi cantarito tamaño coma diabético de cinco años. Sí, güey, güey, pinche coma etílico, güey, mamá. Sí, güey, no mames, esta verdad está gigante. A ver. Número 20, ya casi para acabar. ¿Con quién te casarías? ¿Atena, Freya o Afrodita? Y tengo que decir por qué. Ok. Excelente pregunta. No quiero decir mi respuesta. Me encantó esa mirada perdida a la cámara y el suspiro posterior, güey. Es que, güey, no quiero decirlo. No, güey, las mías estuvieron más culeras. Sí, güey, a ti te hicieron mucho, güey. Sí, la neta. Güey, pues, con Afrodita y, pues, yo creo que es bastante obvio. Digamos que el Cuchicuchi va a estar bueno o no. Tiene mucho modo diseñarte. Sí, o sea, Patena, muy inteligente, lo que quieras, y Freya, de las diosas más bellas, pero nada como un buen Cuchicuchi. Unidades bien establecidas, muy bien, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. O sea, la terapia funciona. Poco a poco, pero funciona. Ah, güey. Ay, no me voy. Ya para acabar y quitarme esta pena de encima. Número 21, equipo de fútbol, soccer favorito de toda la vida, el Barcelona. No me importa si ya no está Messi, de toda la vida ha sido el Barcelona, por todos los jugadores que han tenido. Sí, ha tenido sus etapas malas, pero aún así, siempre Barcelona va a ser de mis equipos favoritos de la Liga Europea. A huevo. Excelente. Y finito, señores. Muy bueno. Ok. ¿Alguien tiene algo más por agregar a esta exhibición de los ratitos? No, no mames. No, ya no. Gracias. Ya es suficiente con la quema de que nos dimos todos, ¿no? Realmente me sorprende que las preguntas no llegaran a más, porque sí, pero para más. Sinceramente, los ratitos te quisieron muy cabrón, güey. Porque se bañaron bien culero. Es que, güey, de repente, conmigo se les quitaron bien cabrón en el... en el de las preguntas borrachescas. Ah, sí, es cierto. Sí. Conmigo sí se metieron bien cabrón y fue como de hijos de su puta madre, pero bueno, no hay pedo, yo lo conté y ni modo. Es que el pedo fue que fue entre nosotros. Yo creo que esto también se fue más relax porque son preguntas de seguidores y de producción más que de entre nosotros. De entre nosotros. Sí, sí, las borrachescas la mayoría... bueno, eran de producción, pero eran... También venían de producción, exactamente. Sí. Pero la mayor parte, creo que las ojetes fueron entre... darnos picas entre nosotros. Sí, a huevos. Sí, sí. Si no lo han visto, vayan a ver esas preguntas borrachescas. Se pone muy bueno. Sí. Exacto. Les recomiendo la parte 3, pero veanlo completo para que entiendan. Sí, exactamente. Pero bueno. Ay, Dios. Pues sin más por el momento, muchas gracias, gente, por llegar hasta este punto del video. Les agradeceríamos que nos den amor en todas nuestras redes sociales, que por la magia de la edición aparecerán en alguna parte de la pantalla o en los comentarios y en la descripción del video. Así que, pues bueno. Igual, si quieren conocer un poco más de cualquiera del staff, pueden ir a buscar los 21 cosas que ya están de algunos miembros. O pueden mandar sus preguntas como mensaje por nuestro Instagram, que también tiene que andar por ahí. Y pues bueno. Bueno, no se olviden de suscribirse y darle amor y muchos comentarios sobre qué cosas nos aprendieron sobre este video. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye, bye. Chao. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor déjanos un follow. Así nos ayudas mucho a crecer. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chao. Chao. Chao.